O sea, me acaba de mandar un mensaje Jaume Giraud, que conozco de toda la vida, que dice textualmente, para que no haya interpretaciones, Federico, quiero que sepas que es completamente falso lo que publica hoy Voz Populi. Es sencillamente mentira. Por supuesto, ni me llamaron para contrastar. A mí, porque me ha mandado, ahora me ha mandado una ampliación. Ni se me ocurriría pedirle el sí. Eso no tiene sentido en estos momentos. Y además es imposible. Más difícil que la amnistía ampliada que algunos exigen. Por nuestro afecto mutuo, relación del pasado, créeme, es mentira. Ni Junts, ni mucho menos yo, hemos puesto eso sobre la mesa. Yo nunca pediría a nadie algo que sé es imposible y sin sentido ya en estos momentos. Gracias, Jaume, por esta exclusiva, dirían algunos, primicia, etc. Pero cuando tenemos al director de Voz Populi, pues Paco... Hombre, Federico, yo creo que a Jaume Giraud precisamente la credibilidad no le avala. Porque él estuvo trabajando con la Caixa en frente al independentismo y terminó como conseller de precisamente de Junts, precisamente en contra de la Caixa. Es el típico doble agente que mantiene una cara y actúa de otra manera. Y él ha servido de los tiempos en el que tuvo un puesto relevante en la Caixa. Muy relevante. Antes ya venía de la natural, luego Repsol, luego la Caixa. Sí, a las órdenes de Fainé al que apuñaló. Y por esa causa Fainé prescindió de él. Sí, en la versión de Giraud es que Fainé lo apuñaló a él. En todo caso, que acabaron muy mal. De hecho, Fainé al final preservó, digamos, la cierta españolidad de la Caixa y él ha sido consejero de un partido independentista como Junts. Por tanto, su palabra no tiene, a mi juicio, ningún crédito. Porque siempre ha traicionado lo que ha dicho anteriormente. Es decir, yo lo he conocido durante mucho tiempo y él también se presentó como un defensor del constitucionalismo y de acabar con la deriva independentista. Y luego lo vi como conseller de Junts, precisamente, y de Puigdemont. Que ahora se sienta descolgado con Puigdemont, etcétera, etcétera. Pero es el típico doble agente cuya palabra caracteriza a todos los que juegan ese papel es cero.